El pasado 23 de marzo, desde la Casa de los Famosos Colombia, RCN se dio a conocer una noticia de lo que sería el futuro del programa a partir del 1 de abril, día en el que Caracol estrenaría el Desafío 20 para continuar con la competencia de ambos canales por la preferencia de los televidentes. RCN ha decidido ingresar a dos participantes más, a los que siguen en pie en la Casa de los Famosos, y de acuerdo con el video público en redes sociales del canal, serán los mismos televidentes quienes escoban los dos nuevos famosos que ingresarán al programa. Desde el anuncio, las redes sociales no han parado de estallar con nombres que van y vienen para ser los dos integrantes de la Casa de los Famosos nuevos, por lo que las propuestas no han cesado. La polémica DJ Calderón es una de las que más sugieren en las redes sociales, pues aseguran que con su excéntrica personalidad puede hacer que la Casa de los Famosos Colombia estalla a plenitud, además que en su pasado dejó saber sus diferencias con Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura. El periodista y comentarista deportivo Sebastián Parra, que sabe cómo llegarle al público y también tiene mucho humor. También se ha visto que han dicho que puede entrar el recordado Carballo del Desafío de Voz 2024, que también es uno de los nombres que están sugiriendo, y Melisa Gay, quien estuvo en el poder del amor. Esta mujer era polémica y frentera y le iba diciendo sus cosas a la gente sin pelos, en la lengua. La verdad es que estos son los que la gente más está pidiendo, en especial Gina Calderón, quieren a Gina, quieren a Gina, quién sabe si le hacen la propuesta a Gina, si es capaz de aceptar. Lo que yo digo es que la gente, para estar pidiéndolos, ahí sí, pero llegan allá, forman problema, ahí sí los empiezan a criticar, les empiezan a dar palo, les empiezan a dar duro, porque así está pasando con varias celebridades. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Los invito para que comenten. Además de eso, nos sigan a través de todas las redes sociales como YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.